Buenos días colegas, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo hacemos para comprimir un archivo. La tarea que tienen que mandar es la actividad 1, actividad 2 y las conclusiones. Entonces van a tener ustedes tres archivos, los van a colocar dentro de una carpeta y luego la van a comprimir. Para comprimirlo pueden utilizar el WinR, que lo pueden descargar de internet, que es gratuito. Lo descargan, lo instalan y luego una vez que tengan la carpeta ya con los archivos, le hacen clic derecho, añadir a actividades.rar. Un poco lo hacemos así, vamos a observar que nos va a salir, ahí está, aparece una carpeta ya comprimida, que es la que tenemos aquí. Esa carpeta comprimida que la tenemos, la abrimos y, bueno, ahí nos sale un mensaje, podemos comprarlo y ahí lo tenemos ya nuestros archivos. Luego ya los podemos mandar, recuerden a subir tarea y compartir en el foro. Gracias.